A partir de junio comenzarán a regir los precios congelados para 500 productos y la nueva tarjeta Supercard. Entregaron más de 60 millones de pesos a la provincia de La Rioja para obras de infraestructura en el marco del plan Más Cerca. Los docentes bonaerenses confirmaron que el nivel de acatamiento en el primer día de paro fue masivo y contundente. En octubre los argentinos podrán elegir a 12 miembros del Consejo de la Magistratura tras la promulgación de la reforma. Se registran evacuaciones en Neuquén ante la inminente erupción del volcán chileno Copahue en la zona limítrofe. Inauguraron la estación Hospitales de la línea H de Subterráneos, ubicada en Parque Patricios. Juan Monaco se despidió de Roland Garros en primera ronda tras perder un partido increíble ante el español Jimeno Traver. San Lorenzo buscará alimentar su sueño del campeonato cuando esta noche reciba al casi descendido Unión de Santa Fe.